En la deferencia de atendernos el doctor Mauro Lago Barra, analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador. Mauro Nacinovi, lo saluda. ¿Cómo anda? Hola Mario, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, gracias por atendernos, doctor. Bueno. No, al contrario. Yo decía en la apertura del programa, que ya lo hemos charlado con usted varias veces, este giro de 180 grados de la política exterior argentina, con señales, sobre todo en las últimas dos semanas, la visita de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, la donación del C-130. La semana pasada, le cuento que hicimos una nota del punto de vista que significaba el incremento de la capacidad operativa con el jefe del escuadrón C-130 de la Primera Brigada Aérea. También hay algunos ruidos ahí. También mencioné, nada más ni nada menos, que el viaje que tuvo que adelantar el presidente por este incidente entre Irán e Israel, este ataque de Irán, este intento de ataque frustrado, fallido de Irán a Israel, que era un viaje que tenía previsto a Dinamarca. El presidente sí fue del ministro Petri, donde firmó finalmente los documentos definitivos, porque ya había una carta de intención para la provisión de los F-16, esta escuadrilla de 24 aviones. Son todos gestos, más, por supuesto, el gesto que hoy Gerso, que es el primer ministro de Israel, le agradece al presidente después de este ataque de Irán. O sea, estamos en un nuevo cuadro de ubicación geopolítica, más el compromiso de Argentina con Estados Unidos de ahora ser el puerto dual, no con Rina, sino con Estados Unidos, nada menos que en Ushuaia, que es la puerta del pasaje de Drake, del pasaje de Magallanes, del Atlántico Sur, justo frente a Malvinas, un tema que usted también nos trató y nos dijo atención con Estados Unidos respecto de Malvinas. Bueno, estamos en este punto. Todo una apuesta de esta nueva administración. Lo escuchamos, doctor. Bueno, usted hizo un muy buen resumen y señaló muy bien algunos gestos. Yo destacaría a lo mejor dos gestos de la general Laura Richardson vinculados al tema de Malvinas, pero más que a Malvinas, a lo que es la proyección antártica, y la ubicación de este puerto. ¿Sabe que yo subrayé y dije como primer gesto que se escuchó, que se escuchó, se interpretaron dos himnos, el argentino, el de los Estados Unidos y la marcha de Malvinas? Sí, señor. Ese es el primero que iba a decir, tal cual. Usted, por supuesto, lo advirtió enseguida. Ese fue uno muy importante, muy importante. Y el segundo fue, al día siguiente, la general Laura Richardson fue recibida en el Senado de la Nación por la vicepresidente Victoria Villarruel, y tras el término de la reunión estuvo el intercambio de regalos, y el regalo de la vicepresidente fue un libro de las Malvinas, que en la tapa tenía parte del dibujo de las Malvinas, y fue exhibido por la general Laura Richardson en una sesión de fotos que se hicieron tras este encuentro. Es decir, la jefa del Comando Sur Norteamericano con un libro en la tapa tenía el dibujo de las Islas Malvinas. Son dos gestos que van mucho más allá del reclamo argentino de soberanía, sino que está mostrando la presencia de Estados Unidos en Argentina y la posibilidad de una política hemisférica. Ese también fue uno de los temas que se estuvo hablando, según el comunicado que dio el Senado de la Nación en la conversación con la vicepresidente de Villarruel. Es decir, Estados Unidos vuelve a mirar a América porque está preocupado por la injerencia de potencias extracontinentales. En primer lugar, China, por supuesto. Pero fíjese que lo de China no es solamente la base esta que tiene en Neuquén, esta antena que tiene ahí, que no se sabe bien con qué fines se utiliza. Es mucho más. Usted mencionó también la posibilidad de un puerto en Río Grande, en Tierra del Fuego, que también tiene una enorme influencia en el pasaje interoceánico y en la proyección antártica. Pero también hay otra potencia que está ahí, que es Gran Bretaña, que también está proyectando un enorme puerto logístico en nuestras Islas Malvinas. Entonces, la presencia norteamericana está advirtiendo a los dos a la vez, para mí, porque yo creo. Le está diciendo que el puerto con el que se va a ir a la Antártida y el que va a estar controlando esto va a ser de Argentina con colaboración norteamericana. Entonces, no es ni chino ni el británico en las Islas Malvinas. Y por otro lado, hay otras injerencias extracontinentales que deben preocupar a Estados Unidos y nos preocupan también a nosotros, que se ve también en el rearme brasilero. Es una noticia que acá hemos dejado pasar. Nuestra clase dirigente ha perdido la costumbre de mirar temas geopolíticos. Pero aquí Brasil está comprando armas, submarinos, aviones caza, que ha provocado un desequilibrio en la región. Ya tiene cuatro submarinos nuevos y ya está por votar el quinto submarino de propulsión nuclear y si la gente del fin de año lo tiene. A esta altura le partió de alguna pregunta. ¿Bajo qué hipótesis de conflicto? Y bueno, esto es lo que yo también pregunto. ¿Bajo qué hipótesis? ¿Para qué compra submarinos? ¿A quién está amenazando con esos submarinos? ¿O cuál es la amenaza que ve Brasil? ¿Qué país tiene litoral marítimo que pueda competir con Brasil? El único país que no me acuerdo es o las Guyanas o nosotros. ¿No? Claro. Así que, no sé, que ya nos digan para qué. Porque si dicen que es para pelear con Estados Unidos, me parece que se quedan cortos. Y después tienen la compra también de 24 casas suecos. Es decir, Brasil, fíjese usted que ha provocado un desequilibrio. Hay que aclarar que todo desequilibrio genera una guerra, ¿no? Todas las guerras comienzan cuando hay un desequilibrio. Entonces, fíjese qué fácilmente este gobierno ha logrado, junto con Estados Unidos, restablecer el equilibrio. Es decir, de repente aparece Argentina con 24 aviones cazas. O sea, se podrá discutir si estos aviones son los mejores, son de última generación o no. Pero bueno, pero Argentina vuelve a tener aviones de combate que desde la guerra de Malvinas no teníamos. Y para reemplazar a los Dagger, mirás. A los Dagger. Fíjese que en la guerra del 82, nosotros con aviones de la década del 60, le hundimos 8 buques a los británicos. Con el superetandar de la Marina también. Exactamente, el superetandar, los Dagger, los Miras, los A4. Entonces, ojo, y también se está hablando de que Argentina podría incorporarse a lo tan llano como socio-explanato, sino como una cosa que se denomina socio-global. Es un mayor involucramiento. Que ya, usted corríjame, pero creo que Japón, Australia y Nueva Zelanda están en ese estatus. Exactamente. Es decir, esto es muy significativo para restablecer un equilibrio geopolítico en América del Sur que está en riesgo, está en riesgo por el rearme brasilero. Ahora, si Argentina ingresa como socio-global de la OTAN y tiene 24 aviones, más alguna otra cosa más que termine consiguiendo, bueno, se restablece el equilibrio. Entonces vemos cómo Estados Unidos está preocupado por el continente. Siempre se dice que Estados Unidos no está preocupado por el continente. Sí está preocupado de las injerencias extracontinentales. En ese marco, ¿cómo se debe interpretar la posible y próxima presencia en el Atlántico Sur de una ciudad flotante? Porque la verdad que el George Washington es un portaaviones de la clase Nimitz. Monumental, sí. De la clase Nimitz. Recordemos que... Viene acompañado de destructores, todo. Está bien. Acordemos que se llama clase Nimitz en recordación de Chester Nimitz, que fue nada más ni nada menos que el jefe de la flota del Pacífico, que terminó por batir a Japón en Midway, ¿no? En Midway, sí señor, sí señor. Debe ser leído en esa misma tónica para mí. Es decir, es lo mismo. Es restablecer el equilibrio y marcarle a las potencias extracontinentales que este hemisferio es americano. Correcto. La doctrina Monroe sigue vigente. Sí señor. Yo en un ámbito universitario, que obviamente de jóvenes, que comprenden también algunos profesores y también alumnos, se confunde un término, y por eso yo también lo remití a la doctrina Monroe, una cosa es ser anticolonialista y otra cosa es ser imperialista, porque nadie desconoce que Estados Unidos es un imperio, ¿no es cierto? Pero la doctrina Monroe en su momento, por las cuitas que tenía pendiente con Gran Bretaña, que era su madre patria, pero de la cual se independenció, es anticolonialista. Exactamente, es muy difícil de hacérselo entender a veces a la gente, sobre todo los cargados de ideología, critican la posibilidad de un alineamiento con Estados Unidos. A los que habría que recordarle, generalmente gente de izquierda, que las dos grandes potencias comunistas, ¿no? De la edad moderna, obviamente China y Rusia, alcanzaron su máximo poder en alianza con Estados Unidos. Rusia, en la alianza con Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, alcanzó a ser la Segunda Potencia Mundial, o la Primera en algún momento, podría haber sido. Y después China, a partir del acuerdo de Mao con Nixon, alcanza el poder que tiene ahora, que es fenomenal. Además, con rasgos imperialistas también, porque... Los dos, tanto China como Rusia. Putin tiene aspiraciones de ser un nuevo zar, el zar era el jefe de un imperio. Por supuesto, si no importa quién gobierne el país, ellos tienen aspiraciones imperialistas. Entonces, fíjese que esos dos comunistas, países comunistas, Stalin en Rusia y Mao en China, no tuvieron ningún empacho en hacer una alianza geopolítica con Estados Unidos. Y eso les dio a ellos, les permitió alcanzar el máximo poder al que llegó la Unión Soviética, que fue... Stalin no tuvo ningún empacho en hacer un acuerdo, el tratado Molotov-Riven, para después aplastar a Polonia. Obvio, por supuesto, por supuesto. Es así, Mario. Bueno, así que son días cruciales. Yo esto lo emparenté, recién lo charlaba con el doctor Víctor Becker, que es economista, porque esto también, este giro geopolítico, tiene que ver mucho con lo económico, ¿no es cierto? Con la necesidad de... Porque la economía es uno de los instrumentos. En un momento en que está sesionando el Comité Interino del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, en donde el Ministro de Economía está en Estados Unidos. Así que... El presidente habla de la necesidad de... Lo que, insisto yo, es la cifra máxima, mágica de 15.000 millones para poder levantar el cepo. Una cosa... Todo tiene que ver con todo. Y bueno, los aspectos económicos también son... están vinculados a la geopolítica, ¿no? Sin duda. Doctor, la bombarda, yo le agradezco mucho estos minutos para nosotros. Creo que era... No, al contrario. Y además, bueno, lo que yo... Déjenme, no puedo dejar de decirlo, hubo un fallo de la justicia argentina en un tema, justamente en los días en que Irán ataca a Israel sobre los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, ¿no es cierto? Declarando que fue Hezbollah, que es una de las actividades terroristas protegidas por Irán, y Hezbollah y Jamás, ¿no es cierto? O sea, está... A ver... Lo de Jamás no sé, lo podemos discutir. Bueno, está bien. Lo de Hezbollah sí. Bueno. Jamás veo más vinculado a Qatar que a Irán. Está bien. Pero tengamos conciencia... Se va a discutirlo. Tengamos conciencia que estamos insertos por este giro geopolítico que tomó este gobierno. Estamos inciertos en el mundo, en un mundo en conflicto. Sí, señor. Y se ha tomado una posición. Gracias por acompañarnos, ¿eh, Mauro? Al contrario, Mario. Como siempre, es un gusto. Igual, igualmente. Ahí estaba el doctor Mauro Blavombarda, analista internacional.